Ahora vamos a hablar un poco sobre esto porque toda esta situación con Dameron Jr. me parece muy interesante. Quiero dar mi opinión, pero vamos a leer esto. Esto es del nuevo Herald y dice Dameron Jr. tiene fecha y oponente este 16 de diciembre, pero sin apuro y con toda la confianza del mundo esperará que un choque contra David Benavidez aparezca delante de su puerta en algún momento del próximo año, porque nada hay más inseguro en el mundo del boxeo que una pelea contra Saúl Canelo Álvarez. Benavidez envió otro mensaje a Canelo Álvarez el sábado por la noche tras vencer por knockout a Dmitrius Andrade, pero nadie sabe si el mexicano responderá de manera afirmativa. Acabo de recordar a todos quienes el verdadero campeón en 168 libras, expresó Benavidez tras su triunfo. ¿Quién quiere verme contra Canelo? Voy a ser el campeón del mundo de peso supermediano, tres veces campeón del mundo. Ahora dame la pelea que todos queremos ver. ¿Quién quiere ver Benavidez contra Canelo? Por supuesto que la mayoría de los aficionados quiere ver esa pelea, pero Benavidez lleva demasiado tiempo esperando por esa oportunidad y no hay garantía absoluta que esa cita se concrete en mayo o septiembre, las fechas habituales del Canelo. Aunque el cubano, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, que es inorregular, no es de verdad el campeón de verdad, enfrentará el 16 de diciembre en el Armory Minneapolis al ganés Senna Akbeko en un combate de 12 asaltos. La meta de su equipo de trabajo sigue siendo la misma, un choque contra Benavidez. Esa es la pelea que queremos, la de Benavidez, indicó Luis de Cubas Sr., ejecutivo de Warriors Boxing. Benavidez ha enfrentado a muchos peleadores que venían subiendo de 154 o 160, pero no ha enfrentado a un supermediano de la calidad de morale. Sabemos que si se da la pelea, si se da la pelea con Canelo, tendremos que esperar, pero si no se da, ahí estaremos para decirle a Luis de Navidez que esto es lo que toca. So, vamos a ponerlo así. No sé por qué, esto me parece muy extraño, esto me parece súper extraño. David Benavidez está en una posición para llamar a Canelo Álvarez. Acaba de ganar a Dimitri Sandroar, un boxeador que era evitado, lo ganó, etcétera, etcétera. Se ha puesto una posición para tener un título mundial, porque ahora mismo él tiene un título interino y el título interino de verdad no vale para nada. Lo siento, el título interino no vale para nada. El único que importa es el verdadero WBC, el que tiene Canelo Álvarez. Damoro Jr., yo no sé qué pasa con él o con su equipo, pero no hablan nunca de hacer una pelea con Canelo Álvarez. Es como si Canelo Álvarez les ha pagado dinero y les ha hecho que se cae en la boca, porque no tiene ningún sentido que Damoro Jr., que tiene el título WBA regular, no tiene el título super que lo tiene Canelo, no esté llamando o poniendo presión a hacer esa pelea. En fact, no tiene ningún sentido que tenga el WBA regular. ¿Por qué? Porque, como os había dicho antes, no pueden forzar una mandatoria con ese título. Es una trampa. Lo que tienen que hacer es, tienen que dejar vacantes su cintura en WBA, que no sirve para nada, como el interino de David Berger no sirve para nada, y hacerse directamente una mandatoria contra Canelo Álvarez en el WBA. Y es muy fácil de hacer. Simplemente deja el título vacante y ponte una posición donde vas a hacer la mandatoria. Pero no veo ninguna presión de Damoro Jr. para hacer una pelea con Canelo Álvarez. Es la cosa más extraña que he visto. Por ejemplo, Arnold Barbosa está muy enfadado ahora mismo. Es la mandatoria de Teofimo López en 140 libras y está pidiendo a gritos esa pelea. Está haciendo todo lo posible para hacer esa pelea y van a tener que dar la mandatoria. Pero en este caso yo no veo ninguna presión de Damoro Jr. Por lo tanto, a mí lo que me está diciendo esto es que o han pagado a Damoro Jr. para que no diga nada sobre Canelo, que para mí Damoro Jr. gana a Canelo Álvarez. En fact, Damoro Jr. noquea a Canelo Álvarez, en mi opinión. Creo que tiene ese estilo de boxeo. O simplemente tiene miedo de Canelo Álvarez. Porque yo no me puedo explicar por qué no está llamando a un boxeo donde él tiene el acceso para un título mundial. Él no va a tener ese acceso para un título mundial contra David Benavidez y tiene el título interior. Y David Benavidez quiere un título mundial. Y Damoro Jr. y David Benavidez deberían tener los dos un título mundial de unificación para enfrentarse en una unificación de 168 libras. Pero sin un título, los dos, es una mierda de pelea. Y no va a tener ningún factor histórico, como os he dicho. So, Damoro Jr. tiene que poner esa presión. Su manager tiene que poner esa presión. Para decir, ¿sabes qué? La WBA, no. Ya hemos estado aquí rankeados mucho tiempo. Quítanos el tinturón. Pero ponme una mandatoria contra Canelo Álvarez. Y no han hecho eso. So, muy extraño. Muy extraño eso. Muy extraño eso. Yo creo que el equipo de Canelo Álvarez debe estar pagando al equipo de Damoro Jr. para que se enfoquen y quieran que se mate con David Benavidez. Porque si no, yo no me explico nada de esto. Pero Damoro Jr. no menciona... O sea, está buscando, está intentando como buscar sitios donde él menciona peleas contra Canelo Álvarez. Pero se lo preguntan. Pero él no sale de sí. Decirlo como, fuck, que se joda ese pelirrojo. Quiero pelear, dame mi título, dame mi like. Si David Benavidez y Damoro Jr. me poniesen una presión a Canelo Álvarez, Canelo dejaría los tinturones. Y pondría mucha presión también a los organismos. Pero no hacen eso. So, muy extraño eso. Y yo, para mí, Canelo Álvarez lo tiene domado. Porque eso es muy extraño, man. That's very weird. Eso es muy extraño. Y sus fans no dicen nada sobre esto. So, no digo nada más. Alright. Pista para todo el mundo. Damos un like. Suscríbete al mejor canal de Boxing Español Inglés. Y pista nuestra página web www.deraboxing.com para más información y más noticias. Deuces.